El proceso sumario terza semana en el Tribunal Judicial Primera Instancia de Ili absolve el argumento de Federico Siqueira, el crimen de la ofensa en la integridad física simples. Artigo atusida hat nulo recién lima, nebe Ministerio Público acuza, tuir código penal Timor-Leste tamba lezada ha carak dame o arguido. Tocca canec, nebe Maclezada sofre, tuir código penal Timor-Leste tamba lezada ha carak dame o arguido por 50 dólares, y lezada nos acepta, tuir código penal homologo y absorve el argumento de esta instancia. Tuir acuza a un juicio Ministerio Público y a lorong ida fulan julio tinané y a Escola Nobel de Paz arguido con el colega Tudamalu, no ne arguido toda con la lezada y a parte ulum, que resulta vítima de la canec y a Ulun. Proceso sumarine preside José María, Ministerio Público representa el procurador Renato Berenahac, arguido con la asistencia legal del defensor público Marcelo Marcos, y Merenciana Martins, Tito Silva, de Yemen.